Bienvenidos a todos. Bienvenidos a la red de ICE del condado de Santa Cruz creando resiliencia comunitaria que hay en nuestra tierra. Y Nicole va a ser nuestra copresentadora hoy. Y antes de que comencemos. Y voy a seguir avanzando y darles un poquito de contexto de por qué es que estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y darles un poquito más de contexto sobre qué es lo que hemos estado discutiendo y aprendiendo en las últimas dos sesiones como una manera de explicarles lo que vamos a hacer hoy. Entonces hoy a la red de ICE es parte de una de estas sesiones son parte de una serie que está haciendo el condado de Monterrey incluyendo en Compass Community Services. Eso me incluye a mí, a Nikki Bailey, Gisela Carrasco. Y estas sesiones se han planeado en colaboración con el Departamento de Salud Pública del condado de Santa Cruz, también con HIP y esta sesión en particular. Tenemos, estamos muy agradecidos de tener una colaboración con en Compass y de cuna a carrera. Y tenemos un muy buen grupo de líderes del condado de Santa Cruz. Tenemos a Viviana Rocha, Diana Valadez, a Lizeth Montsantana y Bet Magaña. Y van a ser parte de una conversación donde escuchen, donde nos ayudará Eréndira Guerrero y Alison Guevara. Ellas dos nos van a guiar esa conversación. Entonces voy a hablar un poco más de ellos después, pero primero les quiero dar un poco de contexto de por qué estamos aquí hoy. En los últimos meses, saben que hemos estado ocupados aprendiendo conceptos, estrategias de cómo es que otras comunidades están colaborando para identificar para identificar lo que llamamos bajo el acrónimo de ACES, que son, hemos estado haciendo este trabajo. Es la iniciativa que comenzó California, liderada por la cirujana general de California, Diane Burks, y también la directora médica de California. Quiero hablar un poco más de lo que queremos decir de las experiencias estresantes o traumáticas de la infancia. Lo que significa eso son experiencias adversas traumáticas durante la niñez. Y pueden escuchar a las personas hablar en diferentes categorías de experiencias adversas en estas categorías generales, abuso, negligencia y desafíos domésticos. Y un hallazgo de algunos estudios que se hicieron en 1998, que ya es bastante tiempo para ahora, pero en esta diapositiva que estamos viendo, muestra diferentes tipos de experiencias adversas, como por ejemplo, abuso físico, emocional. También pueden ser negligencia física o emocional, o desafíos domésticos, enfermedades mentales, divorcios, violencia doméstica. Entonces, hay encuestas que se han hecho en todo el estado para identificar qué tan seguido pasan estas cosas. Y estas son algunas gráficas o estadísticas del estado de California. Y 62% de los californianos dicen que han tenido la experiencia de al menos una de esos 10 tipos diferentes de ACEs. Y 38% han experimentado más de cuatro experiencias adversas. Estas gráficas están basadas en estadísticas que se recaudaron del 2012 al 2019. Entonces, las estadísticas pueden ser un poquito viejas ya a este punto. Pero las estadísticas de esta encuesta no está disponible por condado. Entonces, no pudimos ver los números específicos para el condado de Santa Cruz. Pero básicamente lo que nos dice es que las experiencias adversas durante la niñez son comunes. Y es bueno que las personas están tratando de hablar más y reconocer estas experiencias. Entonces, ¿por qué importa esto? Y esto importa porque entre más experiencias adversas tenga una persona en la niñez, tienen más riesgos de tener problemas de salud después en su vida como problemas del corazón, diabetes, problemas del corazón. Y las personas que experimentan más ACEs tienen un riesgo más alto de enfermedades y una vida más corta. Y lidiar con estas experiencias es caro. Aquí les estamos mostrando que el costo está estimado para tratar a problemas de salud asociados con este tipo de experiencias adversas de la niñez. Entonces, cuesta aproximadamente, costó en el 2013, 112 mil millones de dólares. Es mucho dinero. Entonces, la doctora Procuras nos puso la meta de reducir 50% las experiencias negativas en una generación. Entonces, está pasando que se reduzca 50% en todo el estado y es una meta tremenda. La iniciativa de ACEs de California se está enfocando en a proveedores de salud que puedan hacer una evaluación para identificar cuando hay experiencias adversas de la niñez y tener una red coordinada de cuidado integral y ayudarles a sanar de estas adversidades. Entonces, cuando digo una red coordinada de cuidado, estoy hablando de todos los recursos, apoyos y condiciones de la comunidad. Y espero que esta gráfica sea familiar para algunos de ustedes. Nos referimos bastante a esta gráfica cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de salud, de educación, bienestar, ingreso estable, relaciones en el ambiente familiar, conexiones con la comunidad, ambientes saludables. Entonces, vivienda y alojamiento estable, esas son las condiciones para una vivienda saludable. Y tomamos esas condiciones y las conectamos a estar al tanto de las señales de ACEs en el condado de Monterrey para implementar actividades a nivel local a través de los primeros cinco, en colaboración con JEP, con el Departamento de Servicios Humanitarios. Y todos hemos estado colaborando y comunicándonos por los últimos meses, creando colaboraciones o creciendo colaboraciones existentes, fortaleciendo las relaciones, incluyendo redes médicas y de salud. Y aquellos de ustedes que han estado en otras sesiones en los últimos meses, recordarán que los primeros cinco invirtieron en crear esta red de cuidados. Hemos compartido cuáles son las mejores prácticas, las coordinaciones para la colaboración y hoy es nuestra cuarta sesión. En nuestra primera sesión aprendimos un poco más de este árbol, los conceptos en este árbol y lo aprendimos del Centro de Resiliencia Comunitaria con el acrónimo de CCR en inglés. Entonces, el acrónimo de ACEs es de experiencias adversas de la niñez. CCR utiliza este árbol para describir los 10 tipos de experiencias adversas y piensen en ellas como las ramas y las raíces de un árbol. Si las raíces de un árbol están en tierra tóxica o en ambientes adversos, eso significa que eso puede decir comunidades donde la pobreza está concentrada, hay discriminación, hay más riesgos de violencia, criminalización o falta de techo u hogar. Entonces, eso es lo que queremos decir en los entornos adversos comunitarios y muchos de nosotros estamos acostumbrados a identificar, estamos ayudados, estamos acostumbrados a utilizar estadísticas para ilustrar las necesidades. Por ejemplo, cuántas personas están sin techo en hogar o cuántos niños están viviendo por debajo de la tasa de pobreza y toda esta información la obtuvimos de Data Share del Condado de Santa Cruz. Es una fuente de datos relativamente nueva, pero nos ayudó mucho a recolectar a datos locales. Utilizamos este tipo de estadísticas para entender mejor los retos y las problemáticas con las que estamos lidiando, las disparidades sociales, los resultados, si son relacionados a la etnicidad, a la raza, a la edad, identidad de género o algún otro. Entonces, este tipo de datos locales nos ayuda a amplificar la problemática. Cómo es que hablamos de los efectos a largo plazo de las experiencias adversas de la niñez y eso nos puede ayudar a cubrir o destacar problemáticas y crear metas compartidas y pensar en las soluciones. Pero la otra parte muy importante de la narrativa es cómo es que las políticas y las prácticas son el conductor sistemático de los resultados y las estadísticas que vemos. Queremos identificar el racismo estructural como la causa de estas prácticas que producen los resultados inequitativos. Y eso significa que vamos a utilizar datos locales de forma que nos ayude a ver cómo es que podemos transformar las políticas y las prácticas para que produzcan resultados equitativos. La otra cosa que me encanta de este árbol es que sirve como una metáfora, como un recordatorio que una persona, que no siempre hay un solo lado de la historia. Entonces, la imagen de un árbol saludable y cómo es que identificamos y sanamos esas experiencias adversas y cómo nos aseguramos que como adultos apoyamos a crear hogares saludables para que crezcan los niños. También nos ayuda a pensar cómo es que podemos cultivar sistemas que ayuden a los niños a tener experiencias positivas. Y esto crea últimamente la resiliencia comunitaria y tenemos que cuidar las raíces, las ramas, pero también los nutrientes de la tierra. Y esto, uniendo todo esto, significa que estamos aquí porque estamos creando colaboraciones fuertes con familias y agencias en la comunidad para crear sistemas equitativos y de apoyo. Y es para crear cambio transformativo que se dirija a la raíz del problema de qué causan los problemas. Entonces, en otras sesiones hablamos con el Centro de Resiliencia Comunitaria, hablamos de estrategias, herramientas para el cambio. Y nos inspiraron con diferentes ejemplos, diferentes impactos, las diferentes colaboraciones que han construido a través de diferentes sectores, la resiliencia que funciona en Oregon y en otras partes. Y en la última sesión hablamos de reenforzar el ciclo de la supremacía blanca y cómo es que esto ha creado traumas y cómo es esencial centrar las voces de la comunidad para crear resiliencia. Y nos pidieron que nos preguntáramos qué estamos haciendo para mostrarle a nuestra comunidad que tenemos que hacer intención, qué es lo que estamos presentándole a nuestra comunidad. Estamos manteniendo el estatus quo siendo pasivos y manteniéndonos dentro de lo que es cómodo. Y de hecho, uno de nuestros invitados nos pidió durante la sesión, ¿alguien ha hablado con las familias acerca de qué es lo que ellos piensan acerca de la evaluación de ACES? O si ya saben de esta iniciativa y lo pensamos después y dijimos, ah, pues pensamos que sí, hay conversaciones a nivel individual o a nivel de cada organización, pero sabemos que nosotros no lo hemos hecho de manera intencional o precisamente dentro del contexto de esta red de sesiones. Entonces pensamos que es tiempo y eso nos trae aquí hoy. La sesión de hoy realmente es una oportunidad para que pausemos, escuchemos, reflexionemos en cómo es que nos estamos mostrando y cómo es que vamos a estar centrados en la comunidad antes de que sigamos planeando en crear esta red, en crear las evaluaciones. Entonces, queremos utilizar hoy para practicar y modelar y reflexionar, tomar el tiempo para reflexionar y asegurarnos de que lo que nos está moviendo, lo que nos está ayudando a avanzar tiene valores y también que podamos ver el panorama completo. Y vemos eso como una acción. Así es como podemos trabajar juntos para estar centrados en la comunidad, al contrario a solamente crear la apariencia de un movimiento y de cambio. Entonces, aquí está nuestra agenda para hoy. Esto es lo que hemos hecho. Le hicimos la bienvenida, las presentaciones, un repaso de lo que es ACES y enseguida vamos a escuchar una conversación enfocado en la voz y el liderazgo de la comunidad. Después de eso, vamos a tener tiempo para reflexiones y grupos pequeños y después vamos a tener más discusión y una llamada a la acción. Les voy a contar más cuando estemos más cerca de estos asuntos en la agenda, pero por ahora queremos que piensen cómo es que ustedes y su organización está centrando la voz de las comunidades y del liderazgo. Muy bien, y ahora me complace presentar a dos líderes muy, muy poderosos locales que realmente han estado comprometidas a diseñar las mejores sesiones, la mejor sesión posible para hoy. Nos van a guiar en este panel. Déjenlas presento. Erendira Guerrero es la hija de Juana y Librado Guerrero. Creen la oportunidad de dar la oportunidad para ella y para otros y crecer en la comunidad para avanzar los cambios y la justicia social. Actualmente es la directora de programas de Head Start de Desarrollo Infantil y Familiar. Y Allison Guevara es una consultora de impacto social, madre de tres hijos, trabajando para crear resiliencia, empoderar comunidades de familias con niños. También es la cofundadora de la iniciativa Cuna Carrera en Live Book. Allison y Erendira van a guiar la conversación con cuatro padres líderes en el condado de Santa Cruz. Viviana Rocha, Diana Valadez, Lizeth Santana y Pat Magaña. Y ahora voy a pasar, voy a pausar mi pantalla y le voy a pasar la palabra a Allison. Me da mucho gusto verlos a todos. Gracias por esa descripción general. Me da mucho gusto de estar aquí con Erendira y todos ustedes. Todas estas mamás increíbles con quien vamos a hablar. Hola, buenas tardes. Yo voy a hacer mi parte en español. Como dijo Nicole, mi nombre es Erendira. Y igual que Allison, estoy muy contenta y emocionada de lo que vamos a compartir hoy con el panel. Y realmente me siento afortunada que tenemos este espacio hoy. All right, great. So we're going to dive right in. Ahora vamos a comenzar. Entonces, creo que lo que es de ayuda cuando yo pienso sobre esto es volver a lo que nos importa profundamente y alinearnos con nuestros valores y nuestras fortalezas. Y una de las cosas más importantes generativas que nos puede ayudar a hacer esto es preguntarnos cuáles son nuestros sueños y esperanzas para nuestros hijos y nuestras familias. Y ahí vamos a empezar entonces la conversación. Quiero preguntarle a cada uno de los padres que comparta su nombre, sus hijos y por favor comparta con nosotros cuáles son sus esperanzas y sueños para sus hijos. Y piense de forma audaz. No hay barreras, no hay limitaciones en cuanto a sus sueños y esperanzas. ¿Cómo son sus sueños? ¿Le voy a pedir a Viviana que empiece? Sí, por supuesto. Hola a todos. Me llamo Viviana Rocha. Soy la asistente ejecutiva de Community Health Trust y estoy representando a Encompass Health Head Start. Yo tengo dos niñas. Tienen seis y tres años y mis sueños y esperanzas para ellas es que sean audaces, tengan confianza y sean apasionados. En cuanto a contribuir a la comunidad, quiero que mis niñas que inspiren a otras mujeres a ser así. Y le voy a pasar la palabra a Ivette. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Valadez y soy mamá de dos niños, uno de ocho años y uno de seis años. Y mis sueños y esperanzas sería ver a mis hijos realizados como hombres de bien, con sus cimientos bien plantados. Y sobre todo, que sepan ayudar a las otras personas. Gracias, Diana. ¿Cómo es Lisette? ¿Y Lisette? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lisette Santana. Tengo dos niños, una bebé de ayer cumplió nueve meses y un niño de siete años. Mi sueño para mi familia es mantenerla unida, formar valores, regar estas pequeñas semillitas con valores que los ayuden en su día a día, en esta sociedad tan cambiante. Y verlos realizados. Ese es mi sueño para mi familia. Verlos como ciudadanos responsables y que colaboren con su comunidad. Gracias. Gracias por compartir. Ivette va a salir de la reunión y va a tratar de volver. Vamos a volver otra vez con Ivette. Pero me dio mucho gusto oír sus sueños. Ahora le voy a pasar. Gracias, Allison. Y mientras esperamos, Ivette, yo voy a empezar un poquito a hablar sobre el por qué estamos creando este espacio hoy. Y hablar un poquito de qué nos trajo aquí, ¿verdad? Y hace un año, Allison y yo tuvimos una plática sobre qué, bueno, que nos sentíamos como que teníamos una posición muy importante e interesante cuando trabajamos con padres. Y qué bonito sería traer líderes de los diferentes grupos de padres a un espacio. Y eso está pasando hoy. Hoy tenemos líderes de diferentes grupos en un espacio que van a compartir con ustedes historias. Pero la razón que dijimos que nos sentíamos afortunadas en nuestros programas es porque la información que los padres nos proveen es invaluable. Este, cuando nosotros tenemos la información directamente de los padres, le quita un poquito la adivinanza de lo que hacemos. Claro que como proveedores, todo el tiempo estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Y estamos intentando con nuestros cambios, con nuestros servicios, llenar la necesidad de la comunidad y de los padres. Pero cuando escuchamos y cuando tenemos esa oportunidad de escuchar las voces de la comunidad y los padres, no tenemos que adivinar porque sabemos exactamente qué es lo que se necesita. Entonces, aunque tengamos las mejores intenciones, no vamos a poder realmente entender cómo un servicio o cómo un sistema va a afectar o impactar a la comunidad si no escuchamos las voces. Y voy a dar un ejemplo pequeño de algo que me pasó a mí en la agencia donde yo trabajo. Yo estaba presentando al grupo de padres de poliza una noche. Fui, yo estaba bien emocionada presentando los datos y con mucho orgullo dije, nosotros servimos a padres que trabajan. Y es más de la mitad del porciento de los padres que servimos trabajan. Y, verdad, los padres todos me hacían preguntas y muy contentos de lo que estaba presentando. Hubo una mamá que me dijo, oh, disculpa, tengo una pregunta. Dijo, más que nada un comentario. Y le dije, sí, sí, por favor, dígame. Y me dijo, me encanta este programa. Creo que nos ofrece muchísimo. Pero tengo un comentario sobre algo que dijo. Le dije, sí, está bien. Dice, usted acaba de decir que sirven, proveen servicios a familias que trabajan. Le dije, sí. Y le volví a repetir los datos, ¿verdad? Y me dijo, pues, la verdad, yo no estoy de acuerdo con eso que acaba de decir. Le dije, oh, sí, ¿por qué? Dígame, ¿por qué? Dice, porque la mayoría que trabajamos, trabajamos ocho horas. Si ustedes no proveen servicios de ocho horas. Y me tomó un momento de respirar y reflexionar. Y decir, ¿sabe qué? Gracias por corregirme. Es verdad. Ahorita no proveemos ocho horas. Y voy a, cuando yo haga ese comentario en el futuro, voy a asegurarme de que diga, ofrecemos estas horas. Que apoyan a algunos padres que trabajan, pero necesitamos que hacer más. Y eso pasó como hace unos cinco, seis años. Y desde entonces es algo que yo recuerdo. Y hemos, como programa, hemos tratado de trabajar para incrementar las horas de servicio que ofrecemos. Porque nosotros sabemos que lo que ofrecemos es bueno. Sabemos que es importante. Más sin embargo, esa madre nos dio a saber que no necesariamente estaba llenando las necesidades que hay en la comunidad de algunos padres. Entonces, por eso es importante crear espacios donde padres se sientan con confianza de decirnos. Es muy bonito lo que está diciendo, muy bonito lo que ofrece, pero no necesariamente está llenando eso que nosotros necesitamos. Entonces, para este espacio, como dijo Nicole, vamos a pedirles que escuchen. Que escuchen lo que estas madres líderes van a compartir con ustedes. Y me gusta mucho una frase que dice, escucha con el corazón. A veces como profesionistas o personas que trabajamos con personas, queremos escuchar para ofrecer una solución. Queremos escuchar para empezar a dar recursos. Queremos escuchar para actuar. Y lo que yo quiero pedir es que nos tómonos el momento de simplemente escuchar con el corazón. Escuchar la historia y reflexionar en qué es lo que nos dicen las historias o las respuestas que vamos a oír hoy. Estas madres tienen mucho que contar. Sus historias son grandes y valiosas. Pero hoy nomás les van a presentar una pequeña parte, ¿verdad? Porque queremos también pasar a la discusión. Durante la preparación hablamos con todas y ellas, como les digo, tienen mucho que compartir. Pero les van a compartir lo que ellas piensan. Ustedes necesitan escuchar. Y estoy seguro que algunos de ustedes van a querer más. Van a querer escuchar más. Y espero que esa energía la lleven a los grupos que vamos a tener después del panel. Así que con eso voy a empezar y voy a transicionar a las preguntas que tenemos hoy para las del panel. Pero antes que eso, le quiero dar la oportunidad a Ivette que se presente como todas las demás y que nos diga cuáles son sus sueños y esperanzas para sus niños. Hola, buenos días o buenas tardes ahora. Yo soy Ivette Magaña. Soy la mamá de cuatro niños hermosos. A veces me asusta. Yo soy parte del comité de póliza con el INDIRE en Head Start. Con el INDIRE tengo la oportunidad de ser parte de este panel y darle nuestros comentarios sobre todo esto. Gracias, Ivette. Y pues al escuchar ustedes compartir sus sueños, siempre es un momento de, you know, se me enchina poquito la piel de escuchar los sueños y esperanzas. Porque creo que son algo universales y similares a tal vez muchos sueños y esperanzas que los que estamos aquí escuchando los tenemos. Entonces, ahora voy a la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuáles son las fortalezas que ustedes, sus familias, traen para poder lograr estos sueños y esperanzas de las que nos acaban de hablar? Dila, ¿qué guste comenzar? I can start. Oops. Go ahead. Ok, voy a poner en silencio mi audio. Bien. Entonces, un buen ejemplo para esas tres cosas. Mencioné anteriormente tener confianza y servir a la comunidad. Estoy demostrando la valentía de estar en varias mesas directivas. Lo más probable es que voy a ser la más joven en el salón. Y he ganado confianza en hacer estas declaraciones. También estoy haciendo eventos como este, donde yo puedo compartir mis experiencias con otras personas. Una oportunidad para estar involucrado, para el liderazgo. Esto ayuda a apoyar mis sueños y esperanzas para mis hijos. Y ahora voy a ceder la palabra. Pues yo ahora también quiero hablar sobre mis fortalezas, lo que me fortalece. Y creo que me identifico un poco con Viviana. Yo considero que estos espacios son los adecuados para crear mejores alternativas para nuestros hijos, donde ellos puedan desarrollarse. Y a mí me fortalece mucho estar aquí. Yo tengo un año aquí en Santa Cruz. Hice un cambio muy radical en mi vida. Pero cuando encontré estos espacios donde puedo alzar la voz y puedo buscar alternativas y programas que apoyen la educación de mi hijo, su salud y todo lo mejor que quiero para ellos, me fortalece muchísimo. La unión de mi familia, el apoyo de mi esposo, mis papás en distancia, aunque no los tengo a un lado físicamente, me fortalece mucho. Ellos siempre me dicen, si tú estás feliz allá, yo estoy feliz acá. Y estoy muy contenta de ser hecho. Muchas gracias, Lisbeth. ¿Quiero tomar el turno? Perdón si ven que yo agacho mi mirada, pero es que a mí me gusta siempre escribir lo que voy a decir porque de repente se me olvida. Para mí las fortalezas más grandes es que estemos juntos y sanos. Y eso nos ayudará a formar lazos aún más fuertes en la familia y en nuestra comunidad. Me ha interesado mucho en involucrarme en levantar la voz en estos espacios por las personas que no se atreven. Pero hay que atrevernos porque si nosotros nunca levantamos la voz, nunca vamos a ser escuchados. Y hay que tener valentía para poder estar en un lugar de estos porque no es fácil. Se ve como muy fácil, muy tranquilo, te ves relajada, pero en realidad el nerviosismo nunca se te va a quitar. Pero si no haces eso de un lado, nunca te van a escuchar. Y en esta vida el que no habla no es escuchado. Gracias. Gracias, Diana. Creo que tenemos a Ivette. Creo que añadir a lo que dijeron todas. Nomás mostrarles a los niños que si nosotros estamos tratando de hacer una diferencia, ya sea en una sala de clase o solo en su vida personalmente, tenemos que hacer oír nuestras voces, hacer saber a la gente lo que necesitamos. Si no, no vamos a conseguir lo que necesitamos. Y mostrarles que expresar su opinión y hacerse oír, eso va a sortir mucho resultado. Y los niños, ellos ven como yo trato de ser parte del programa de la comunidad de Head Start y tratar de hacer lo que yo pueda. Y ellos saben cuando mamá está en una junta, ellos tratan de no interrumpir, pero es realmente muy potente. Denme a mí tratar de hacer una diferencia en nuestra comunidad e involucrada en los programas en que estamos ahora. Gracias. Gracias. Muchísimas. Que son mamás tan fuertes ustedes. Cuando yo estoy con personas como ustedes, eso me da más fuerte a mí y más valentía a mí. Y eso nos ayuda poder presentarnos y decir nuestras historias. Yo hice eso anoche en nuestra mesa directiva de la escuela y yo lloré cuando hablé de los desafíos de ahora. Me da mucho gusto que podamos empezar de este lugar de fortaleza. Sabemos que vamos a estar bien. Nos podemos apoyar a todas. Y podemos ahora hablar sobre qué es difícil. ¿Qué le preocupa a usted? ¿Qué le roba el sueño? ¿Y qué es desafiante al bienestar de su familia en poder seguir con estos sueños y esperanzas? Esa es nuestra siguiente pregunta. ¿A quién gusta empezar? Yo voy a mantener a el patrón. Algo difícil para mí, mi familia, mi batalla con la depresión y la ansiedad. Yo sé que a mucha gente me ven. Ah, ella no tiene depresión. Pero no es como uno se ve, sino lo que uno tiene por dentro. Y pueden haber días buenos y días malos. Pero lo importante es que mi esposo ha podido ahora mejor identificar mis días malos. O salimos a caminar como familia o hago unos remedios para cuidar de mí misma. A estar yo sola o un baño de regadera. Entonces siento como que eso ha sido algo difícil y un desafío en mi familia. Pero es algo que es muy normal que la gente tiene. Y hay una percepción de que es malo, pero realmente no lo es. Y todo lo que importa es cómo uno enfrenta esos desafíos. Y lo voy a pasar ahora a la siguiente persona. ¿Yo puedo contestar? Claro que sí, Diana. Los retos más grandes para mí ahora son que mis hijos no puedan convivir con sus compañeros. Y que no puedan desarrollar sus habilidades al 100% como niños. Me estresa demasiado verlos no poder sonreír. Me estresa su salud mental a causa de esta pandemia. Y me estresa el tratar de mantenernos día a día saludables. Con el miedo ahora de este virus que está hoy en día. Y con muchas más enfermedades que hay en la vida. Eso me estresa demasiado. Me estresa demasiado ver a mi hijo a través de la ventana con ganas de salir a patear su pelota. Con ganas de salir a correr. Que quizá lo puede hacer. Pero por mantenernos saludables o a salvo, tenemos que estar en casa. Me estresa que ellos no se realicen como lo que son. Como niños fuertes. Como niños con ganas de vivir y crecer. Eso me estresa demasiado. Gracias. Gracias por compartir. Ah, una respuesta más. Lizeth o Ivette. Si quieren ustedes una de las dos compartir. Yo voy a contestar. Entonces ahora unos de mis fuentes de estrés, como dijo Diana, es difícil tratar de ayudar a los niños con la distancia social. Toda la pandemia y hacerlos entender que no, no podemos ir a ver a ciertas personas. Aquí. Tiene hambre la niñita. Sí. Es difícil hacerlos entender que ninguno de nosotros realmente ha experimentado. Me acuerdo cuando crecía allá afuera a jugar. Y ahora mismo los niños tienen los medios electrónicos para entretenerlos, pero quieren salir en bicicleta. Quieren ir al parque. Ocasionalmente los sacamos en bicicleta, pero la mayor parte del tiempo tenemos que cubrir las caras y asegurar de que estemos seguros. Y es difícil para nosotros. Es el doble de difícil para ellos tratando de comprender todo por lo que estamos pasando y tratando de que ellos aprendan cómo aprender a usar la computadora y hacer todo. Es como que si estuvieran yendo a la universidad, pero a la edad primaria. Y es muy difícil porque aparte de ser padres y tratando de enseñarles lo que nosotros podamos. Es como que de una noche a la mañana nos volvimos los maestros, los asistentes, los tutores, todo. Esta es una de mis fuentes de estrés principales. Ahora es tratarlos de completar la escuela. ¿Lizette quiere agregar algo a usted tocante a sus desafíos? Pues puedo compartir, además de todas las dificultades que nos presentamos todas con la pandemia. Para mí ha sido muy importante cómo puedo mantener esa sensación de identificarse con su raíz, con su cultura, a mi familia y a mi hijo y aceptar ese cambio. Y me preocupa tanto que por eso también estoy aquí. Encontré que aquí era el espacio y el medio, pero a veces me pregunto si en realidad será y si valdrá la pena. Y digo, hay que ponerle corazón y esfuerzo y tiempo. Y cuando me encuentro con mamás que también tienen esa idea y que quieren jalar para el mismo lado y ese empuje y energía me fortalece mucho. Pero sin embargo, eso es lo que me quita el sueño. Bueno, nos gusta leer en las noches y a veces le lee mi esposo a mi hijo un cuento o yo se lo leo a él. Y en una ocasión estábamos leyendo y de repente lo vi que hizo, se golpeó la cabeza y dijo, sí, perdón la expresión. Y le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, no, 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 no pasa nada. Puedes decírmelo. Dijo, si tú quieres. Y me dijo, es que le hablé mal a unos niños que hablaban inglés y ya no quisieron jugar conmigo. Eso me partió el alma. Y dije, ¿cuáles son los espacios donde podemos fortalecer estas áreas? ¿Cómo podemos fomentar sobre todo? Dije, a lo mejor no lo puedo hacer en otros niños en este momento. Pero en ti, ¿cómo puedo darte esa seguridad de que por ser quien eres, vales muchísimo? Y esas han sido mis dificultades y lo que me roba el sueño en las noches. Thank you, Lisa. I think you're really touching on that. Gracias, realmente. Usted ha hablado sobre el ambiente comunitario en el cual están creciendo nuestros niños. Y agradecemos a todas por compartir tan abiertamente y las experiencias que he estado experimentando. Sí. Sí. Yo voy a hacer la siguiente pregunta. La siguiente pregunta se enfoca en qué son algunos de los servicios sociales o de salud. Unos ejemplos que tengan de los sistemas que están o no están apoyando sus necesidades. Para mí, yo creo que Head Start es un gran ejemplo que anima a los padres a tener valentía. Entonces, el concilio de pólizas de Head Start es un comité de padres asegurando de que estén dando los mejores servicios. Con el COVID no estábamos abiertos, pero aún así los niños pudieron participar. Otro gran recurso es Second Harvest Food Bank, el banco de comida. Hay alguien que, ellos son alguien que ayudan a cerrar la brecha en la comunidad. Para la, ellos dan a, tienen diferentes sitios donde proveen comida y estoy muy agradecida a estos dos servicios que me han ayudado a mí y a mi familia. ¿Puedo seguir? Claro que sí, Diana. Ok. Yo voy a hablar un poco más de lo, de la salud. Hasta ahora, para mí, sí me han ayudado a, en lo personal, la clínica Iscliff en Santa Cruz. Ha sido un servicio que me han brindado para alcanzar, tratar de alcanzar mis sueños. Les voy a platicar un poquito de mi historia. Casi siempre, cuando platico esto, se me hace difícil. Pero eso me da fuerzas para seguir adelante y levantar la voz por mí y por mis hijos. Hace cuatro años fui diagnosticada con mastitis en mi seno derecho. Una situación muy dolorosa, estresante y triste. Que hasta el día de hoy sigo sufriendo con ese padecimiento. Pero el personal de la clínica de Iscliff me ayudó tanto a conectarme con el programa de Medicruz para poder ver a un especialista. Y hoy en día, mi salud va mejorando. No al 100%, pero sí. Sigo en tratamientos y sigo con medicamentos. Pero al fin pude ver a un especialista. Que es muy difícil para poder llegar a ese paso. También, hoy en día, nos han proveído la vacuna de COVID-19. Que es algo muy importante. Porque, como sabemos, todos van por pasos. Y nosotros nos tocó, nos tocó la dicha de poder recibirlo antes de que nos tocara nuestro turno. Vuelvo a repetir en lo personal. A mí sí me han ayudado. Pero eso no quiere decir que aún hay personas que necesitan la ayuda. Y tenemos que saber que los recursos existen. Solamente hay que buscarlos. Gracias. Gracias, Diana. Ivette o Lisette? Ivette? I'll go next. Ok, voy a seguir. Entonces, quiero decir que en cuanto a los servicios de salud también. Yo creo que a mí sí me ha ayudado bastante. Yo veo una terapeuta una vez por semana. Y puedo yo desquitar parte del estrés que yo tengo durante la semana. Y hablar sobre mis estreses. Hablar sobre los niños, por lo que estoy pasando yo personalmente. Y sí me ayuda. Porque le da a alguien con quien uno puede hablar. Es un profesional. Y le dan su opinión, opinión profesional sobre ciertas cosas, ciertos temas. Y entonces yo tendría que decir, igual que Diana, los recursos están ahí. Nomás hay que encontrarlos. Y dependiendo en lo que es que estemos buscando o lo que necesiten nuestros hijos. Siempre podemos preguntar y vamos a encontrar lo que estamos buscando. Gracias, Ivette. ¿Te gustaría compartir algo, Lisette? Para mí, encontrar los servicios de salud no había tenido la confianza. Sinceramente, me sentía insegura. Y es ahora hasta que una carrera se coordinó con la clínica. Y nos ofrecieron el curso de promo. Ahora se han conocido todos los beneficios que la clínica nos ofrece. Y la verdad, me siento más segura para navegar ahí. Me ha gustado mucho. Quiero compartirles que cuando yo tuve a mi bebé, sufrí también depresión postparto. Y fue muy difícil para mí agarrar una terapia aquí. No sentía la confianza de buscarla. No sabía cómo hacerlo. O simplemente sentía miedo. Y fue más fácil para mí hablar a mi tierra, a mi pueblo y buscar a un contacto allá. Cuando lo tenía aquí. Y creo que estoy muy contenta de todos los servicios que nos han ofrecido. Y me encantaría que más mamás y mujeres se acerquen a estos espacios para que no batallen y encuentren esos programas que les puede servir en este momento. Gracias. Gracias, Lisette. Gracias, Lisette. Gracias por lo que acaban de compartir. Creo que eso es, como les dije anteriormente, lo que ustedes tienen que compartir es bien, de mucho valor para nosotros, los que estamos escuchando. Y antes de continuar con las preguntas que tenemos después, que están más enfocadas sobre el ACEs y cómo ustedes miran o qué es su pensamiento sobre cómo lo vamos a implementar en la comunidad. Solo quiero hacer un síntesis de lo que acaban de comentar ustedes. Anteriormente, Neco presentó el árbol, ¿verdad? Presentó ese árbol con las raíces y muchas cosas de las que ustedes han hablado. hablan sobre el árbol que tiene las hojas y que ya tienen unas raíces con cambios. Y eso es lo impresionante de lo que ustedes están contando. Es que esa transformación entre el árbol que se mira gris y que tiene las raíces en cosas que son experiencias traumáticas y sistemas que no apoyan a salir y sanar al árbol donde ustedes están luchando en su rol como líderes para crear las raíces que son sanas. Las raíces que son en comunidad para que puedan florecer, ¿verdad? Y por eso empezamos esta sección con cuáles son sus sueños y esperanzas. Porque eso es lo que motiva a echar adelante el trabajo, como Diana dijo. Entonces, ahora vamos a continuar con las preguntas que son más específicas al ACES. Y le voy a pasar el micrófono a Allison. Thank you. Gracias. Entonces, quiero decir que yo veo la sugerencia de Elaine de compartir un poquito más sobre lo que no está funcionando en el sistema o cuáles son las experiencias que quiero, si gustan y quieren, si pueden compartir ustedes las mamás líderes en el chat. Sí. Y también el público, si ustedes quieren compartir para tener más idea de lo que está funcionando y lo que no está funcionando o que no está funcionando para nosotros muy bien. Entonces, para realmente cambiar esta conversación, sería muy fácil que aprendiéramos sobre las ACES y qué tan importante es hacer la prueba de detección y el tratamiento. Vamos a hacer las pruebas de detección y tener este plan de acción y lo que es antes de hacer eso, tenemos que recibir comentarios de los pacientes, de los padres, sobre cómo podemos hacer eso de una manera eficaz y atractiva. Hablamos, sabemos si los doctores o los proveedores de cuidado de salud pueden identificar las traumas del pasado y trabajar con las personas para atenderlos, que eso puede aliviar desafíos más adelante. Entonces, eso puede, puede ser que en una prueba de detección, un doctor, un proveedor le puede hacer preguntas muy personales sobre su historial. Y la pregunta para nuestras madres, pensando sobre la prueba de detección, cómo opina o qué opinan ustedes a que un doctor o alguien le haga esas preguntas y qué haría que eso fuera una experiencia que le ayude a sanar. Personalmente, para yo misma, yo no me siento cómoda yendo con doctores o terapeutas, hablando con ellos sobre mis traumas en el pasado. Entonces, tuve, he tenido esas sesiones y no he sentido esa confianza con esta persona. No sé si es porque estaban tratando de, usando su pericia en lugar de realmente escucharme. Entonces, yo siento, me estoy sanando en cuanto a ser más abierta a hablar con ustedes, porque siento que como esa pericia, cuando están tratando de arreglarme, en lugar de simplemente escucharme, los doctores, terapeutas necesitan trabajar en crear una conexión. Y los doctores pueden hacer que sea, pueden crear esa confianza, conocerlo más, una conversación con el paciente. Y yo creo que esa es la mejor manera de crear una conexión y la confianza. Y quizás si los pacientes sean más abiertos a compartir sus traumas en el pasado. Pero es cuando, cuando se, cuando se lo preguntan de una manera así muy fría, uno se cierra. Ahora le voy a pasar la palabra a alguien más. Gracias, Viviana. ¿Quién quisiera compartir cómo sería para usted una... Yo opino diferente. A mí me parecería perfecto que los doctores o consejeros o proveedores pregunten sobre las experiencias vividas al paciente que quedan marcadas en su vida de cada persona, como un trauma. Obviamente que siempre exista el respeto. Para que así ellos puedan ayudar a referir con alguien más y así puedan alcanzar una calidad de vida saludables los pacientes. Para mí es importante que cuando hagan este cuestionario se hagan el idioma de preferencia de cada persona. Yo voy a comentar un poquito de mi experiencia que me pasó. Yo, como les comenté, yo sufro de mastitis hace cuatro años. Y cuando tuve mi primera cita con mi doctora, obviamente yo pedí traductor porque mi idioma es español. Y cuando miro que entra la doctora y entra un hombre, un muchacho a traducir, a mí me dio tantísima pena, pero era más mi dolor que yo sentía que no me importaba en ese momento la pena. Obviamente le tuve que decir a él todo lo que yo sentía, todo lo que yo estaba experimentando, todo lo que me estaba pasando. Y llegó el momento en que la doctora tenía que revisarme y tuve que descubrir mi seno para que ella me revisara lógicamente y me valorara. Y él estaba ahí. Él estaba traduciendo cada palabra que yo estaba diciendo. Para mí fue muy vergonzoso. Fue muy incómodo. Pero yo, más que nada, yo quería que me quitaran mi dolor en ese momento. Entonces, cabe señalar que sí necesitamos que se haga en el idioma de preferencia. Es bien importante. Hay muchísimas personas que, aunque tengan o tengamos ya muchos años viviendo en este país, aún no hablamos el idioma correcto. Entonces, para mí, en lo personal, sí me gustaría que fuera así este proceso. También otra cosa, al muchacho le agradezco enormemente porque él estaba simplemente haciendo su trabajo como traductor, pero al mismo tiempo los dos estábamos incómodos. Quiero enfatizar que hay personas con las situaciones médicas aún más fuertes y, por pena, si les haya tocado mi situación, quizá ya no vuelvan a regresar a sus citas siguientes. Entonces, es bien importante señalar eso. Y para que las personas se sientan cómodas, a mí se me hace importante que hagan ese cuestionario. Gracias. Creo que, al igual que Diana, estoy de acuerdo en que lo hagan. Es importante reconocer nuestros traumas, pero que no solamente quede en reconocerlo o identificarlo. A mí me gustaría que tomaran acción una vez que lo reconozcan, porque me pasó que durante mi embarazo también sufrió la depresión y lo único que me dijeron fue que saliera a caminar, pero yo ocupaba algo más. Y eso me orilló también, ahora que ya controlé un poco más mis emociones. Estoy pensando, y eso fue lo que me orilló, a que yo buscara el apoyo fuera de aquí. Entonces, creo que es importante esa conexión y ese seguimiento que los doctores tienen que darle una vez que identifica el problema del paciente. Y es todo. Gracias. Yvette, ¿podrías añadir algo? Estoy de acuerdo con lo que dijo Viviana. Los doctores hablan con usted, le hablan a usted y no con usted. He tenido algunas experiencias donde los doctores están hablando, le están hablando, es como que le están regañando, en lugar de que ellos sean más simpáticos a su situación. Y ellos comprender que usted no es perfecto, está pasando por una situación y está ahí para conseguir el apoyo que usted necesita. Entonces, sí, yo diría que ellos hablen con usted y no a usted y demostrar esa empatía hacia cuál sea el problema por el cual usted está buscando ayuda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera compartir mi historia personal porque aunque yo hiciera una sola conexión con una pequeña niña, esta persona que yo, si yo puedo ayudar una sola persona y parte del problema es si el niño no está involucrado o los papás no están involucrados con el niño, los programas como Girls Inc. pueden apoyar a las niñas y crear más espacios en el condado. La conversación empieza a una edad temprana para que ellas tengan más conocimiento a medida que crezcan. Yo creo que... Yo creo que... ¿Quieres ir tú, Diana? Pasa, si quieres. No, adelante. Adelante, Ibe. Go ahead. Y yo creo que con tal de que estemos enseñando a los niños en una edad temprana, que yo creo que sobre todo si dado que los niños están viendo las noticias igual que nosotros y haciendo preguntas sobre... Porque yo sé que mis hijos me estaban preguntando sobre la situación de George Floyd. Hice todo lo posible para explicarles a ellos sin detalles muy gráficos ni nada de eso, pero decirles que hay algunas personas que fueron criadas diferente que nosotros y tratamos de recordarles que todos somos iguales, tenemos diferentes colores de piel, pero diferentes antecedentes, idiomas, pero todos merecemos la misma igualdad y equidad y ser tratados con respeto y no tratarse diferente de eso. Diana. Diana. Ok. A mí me encantaría que el sistema médico fuera accesible y de igualdad para todos. Me da mucha tristeza ver que las personas tengan o tengamos que estar prácticamente en la pobreza para poder accesar a un servicio médico. Es importante que continúe la confidencialidad entre paciente a doctor, doctor a paciente y de paciente a servicios sociales. Que hubiera acceso rápido y fácil para especialistas. Yo tuve una, la verdad, mucha suerte en poder acceder rápido, pero hay personas que no tienen la misma suerte. Y que cuando las personas no puedan acceder a un especialista o doctor o cualquier otro servicio, fueran cobros más accesibles y cómodos. Sé que ahora harán el cuestionario de ACEs. Mi pregunta ahora es, ¿cómo piensan asegurar que habrá acceso al cuidado médico y social? Gracias. Gracias, Diana. Lisette, ¿algo que agregar? Pues, muchas gracias. Este, creo que lo que nos han ofrecido es invaluable. Ahora quiero dar un espacio para que nos compartan un pedido que tienen para cerrar su participación en el panel. Un pedido que tengan para el grupo que los está escuchando hoy. Diriana, ¿quieres empezar? Sí. Una cosa que quiero, mi última palabra, es que todos podemos ser una parte en apoyar a los padres. En ayudar, en participar en diferentes programas para que las familias puedan tener el apoyo que necesiten. Entonces, agradezco que me hayan dado el tiempo y les deseo todo lo mejor. Gracias, Diana. Diana, ¿tu pedido al grupo? Yo pienso, y me gustaría pedir, como dice la palabra, es que haya más espacios como este para poder exponer nuestras necesidades, pero que no queden en la necesidad. Que queden en la respuesta para la comunidad y que quizá permitan que una carrera se incorpore más a estos espacios y sistemas, ya que una carrera está formado por padres de la comunidad y que cada padre tiene sus propios retos y necesidades y así juntos poder crear soluciones. Gracias. Gracias. Gracias, Diana. Lisette, ¿tu pedido? Mi pedido creo que es igual, que se creen más espacios donde papás puedan hablar y expresar sus necesidades. Creo que es ahí, coincido contigo, es ahí donde se encuentran las raíces. No podemos estudiar el problema o no pueden estudiar el problema en otros lugares cuando la necesidad se está viviendo aquí, ahora y en este momento. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Lisette. Yvette. Yvette. Tengo que estar de acuerdo con lo que dijeron las otras señoras. Necesitamos más espacios donde podemos expresar nuestras opiniones y es básicamente todo. Quiero pedir un aplauso para este grupo de panelistas que nos han brindado algo invaluable y ojalá que así lo sientan ustedes y lo reciban de esa manera. Muchas gracias. Gracias. El agradecimiento es a ustedes por tener el valor, la valentía, la perseverancia de ser parte de este panel hoy. Y yo estoy segura que no va a ser la última vez que van a estar en un grupo donde van a pedir sus opiniones. Así que muchísimas gracias. Y le voy a pasar la palabra a Alison. Oh, wow, thank you. You guys said it all. I'm so inspired. Ustedes lo dijeron todo. Estoy tan inspirada y tienen tanta perspicacia. Y cuanto más podamos tener ese, mejorar el sistema de servicios, mejor van a estar. Yo sé que vamos a tener una transición ahora, los grupos pequeños. Creo que Nicole nos va a ayudar con eso. Pero nomás quiero tomar una foto de nuestros panelistas. Les vamos a dar todos un aplauso virtual y vamos a tomarles todos una foto para celebrar. Gracias. Ok, Nicole, ahora le doy la palabra a usted. Bueno, entonces vamos a poner a la vista en tipo galería. Vemos que hay mucha apreciación en el chat. Han expresado las personas. Vemos aplausos, emojis, corazones. Mucha apreciación profunda y respeto para todos ustedes. Diana, Lice, Diana e Ibert por compartir con nosotros. Entonces, lo que nos gustaría hacer antes de que los mandemos a los grupos pequeños es darles una oportunidad de compartir algunas de sus primeras reflexiones acerca de lo que ustedes escucharon de los padres. Que compartan con nosotros acerca de cuáles son las ramas del árbol y las raíces. Nicole Lesson puso un enlace en el chat. Para una función, para un sitio web que se llama tablet tablet. Patlet se llama a pueden darle clic al enlace. Y cuando den clic en el enlace, se va a abrir un sitio web en su navegador. Una vez que estén ahí, queremos que pensemos en esta pregunta. Está en azul, en español. ¿Qué fue lo que usted oyó a los padres describir como las ramas y las hojas y las raíces y la tierra? Ahora, piensen en cuáles son los desafíos, las fortalezas, lo que hace falta, la resiliencia de la que ellos hablaron. Siéntanse con la libertad de contestar en inglés o en español. Y pueden poner su respuesta aquí. Y si dan clic en alguna otra parte de la pantalla, se van a guardar sus notas. Entonces, queremos que este sea un pizarrón bilingüe. Una vez que ya hayan puesto su nota en el idioma que hayan decidido, Gisela y Nikki van a ir y van a traducir de inglés a español o de español a inglés. Y lo van a hacer a través de los comentarios. Entonces, sepan que van a ver cómo se agrega un comentario a sus notas. Y ahí va a ser la traducción. Entonces, si hay algo que quieren leer en el otro idioma, den clic en los comentarios. Ahí va a estar la traducción. Voy a dejar de compartir. Les voy a dar unos minutos para que podamos hacer una conclusión compartiendo nuestros pensamientos. Si puede ser en el orden que sea lo que estén pensando, ¿qué es lo que pensaron después de escuchar la conversación con las madres? ¿Qué es lo que escucharon que describían como hojas y como ramas? ¿Y qué era la tierra y las raíces? Y veo que alguien está escribiendo que las ramas, salud mental, cualquier tipo de trauma. Es difícil identificar si es las raíces, la tierra, las ramas, las hojas. Estamos viendo que también dicen que es necesario que haya acceso a servicios apropiados y traducción. ¿Alguien más dice que alguien más se dio cuenta que si le dan clic en el corazón, quiere decir que están de acuerdo con ese comentario? Veo que bajo tierra alguien puso acceso a cuidado de salud o de especialistas. Y mientras están pensando y publicando sus reflexiones en este pizarrón, quiero decirles que una de las cosas que realmente aprecio y que sentí que en la conversación fue las cosas positivas que compartieron, las cosas que están funcionando bien, que son serviciales y también que pudieron ser muy reales y vulnerables y abiertas acerca de las cosas que son desafíos con términos de tener acceso a salud o o de salud mental, ansiedad. Toma, toma muy, cuando hablamos de nuestra salud mental, toma mucho valor decirle eso a un grupo de extraños y esos son el tipo de conversaciones que necesitamos poder tener sabiendo que todos están cómodos y que son bienvenidos a estos espacios y que son espacios seguros. Y queremos pensar cómo es que buscamos nuestro liderazgo colectivo para que se escuchen esas voces y que esos mensajes se escuchen. Entonces, muchas gracias por su nivel de honestidad y por compartir. Soil, quick access to resources and services in different languages. Someone else saying the amount of courage is amazing. It has taken the time to be human while talking about these issues. Someone else, um, let's see. Need for more parent spaces and leadership opportunities. Yep. Se necesitan más espacios para tener oportunidades de liderazgo. Voy a mantener, sigan, pueden seguir agregando más comentarios a este pizarrón, pero sí quiero que ahora cambiemos a los grupos pequeños y decirles qué vamos a hacer en esos grupos porque queremos tener la oportunidad para que todos vayan al siguiente nivel, profundicen un poco más en estas conversaciones. Y en los grupos pequeños, les vamos a decir cómo los vamos a dividir en un minuto, pero vamos a tener aproximadamente 20, 25 minutos para que estén en grupos pequeños de 4 o 5 personas en cada grupo. Y cuando lleguen a su grupo, les vamos a pedir que elijan un facilitador, alguien que ayude a guiar la conversación y que puedan, y que se asegure de que todos tengan la oportunidad de contribuir y ser parte de la conversación. Tenemos tres preguntas que vamos a sugerir que discutan. Podemos, a partir de todo lo que hemos, de todo lo que acabamos de escuchar, de las reacciones que pusieron en el pizarrón, pero piensen en lo que compartieron los padres y piensen en qué se les hizo familiar o conocido. ¿Cuáles de esas cosas les pasan a ustedes o en su agencia sin querer o intencionalmente? Ya sea que les pasen a usted o a sus agencias, puede ser intencionalmente, puede ser porque así está diseñado, pero piensen que ahora es nuestro turno de ser valientes y honestos. Esta es la primera pregunta. Y después, ¿cómo encarnamos los valores de los que hablaron los padres, especialmente las peticiones que ellos tuvieron? ¿Cómo es que los llevamos a cabo? Y después, y aquí es donde nos queremos asegurar que tengan oportunidad de hablar de este tema en su discusión, que es la llamada a la acción. ¿Cómo podrá usted y su grupo u organización, perdón, ¿cómo pondrá usted y su grupo u organización el enfoque en la voz de liderazgo de la comunidad? Mientras esperemos a que los demás regresen, les voy a abrir una encuesta. Es una encuesta bilingüe con español primero. Queremos entender un poco de qué ha surgido para ustedes, si tienen nuevas ideas, dónde quizás pueden, qué pueden hacer, qué piensan que van a hacer después de la sesión de hoy. Queremos saber si es que, si la sesión de hoy en particular, especialmente la conversación con los padres, les dio nuevas ideas y perspectivas sobre cómo poner el enfoque en la voz y el liderazgo comunitario. Y qué tan probable es que tenga conversaciones con padres y proveedores de cuidados como la que escuchó hoy. Les vamos a dar un minuto a los demás que están llegando y sepan que tienen que contestar ambas preguntas antes de que puedan entregar sus respuestas. Yo sé que las discusiones fueron cortas. Hubo algunos problemas técnicos cuando tenían que, con respecto a mandar a todas las personas a un grupo. Entonces, lo siento. Y también, no todo mundo se pudo enviar automáticamente a un grupo. Entonces, tuve que mandar a las personas manualmente a grupos. Pero espero que aquellos de ustedes que pudieron estar en un grupo hayan podido tener buenas discusiones. Entonces, Eréndida y Allison van a liderar esta parte de discusión final. Aquellos de ustedes que están regresando. Espero que puedan ver una encuesta con dos preguntas. Queremos saber si obtuvo nuevas ideas y perspectivas sobre cómo poner el enfoque en la voz y el liderazgo comunitario y qué tan probable es que tengan conversaciones con padres y proveedores de cuidados como la que escuchó hoy. Les vamos a dar 10 segundos más antes de cerrar la encuesta. Y después le voy a pasar la palabra a Allison y a Eréndira. Ok, voy a cerrar la encuesta. Ahora vamos a ver los resultados. Muchos sí. Algo bastante probable. Muy buenas noticias. Y espero que estas sean unas conversaciones continuas. Allison y Eréndira, ¿quieren liderar la siguiente parte? Sí, gracias, Nicole. Vamos a reflexionar. Sé que algunos de nosotros no tuvimos la oportunidad completa de tener la discusión en grupos pequeños, pero pueden usar el chat en el idioma que quieran. Se va a traducir. Nos queremos enfocar este resumen o discusión final en una llamada a la acción. ¿Cómo es que ustedes centrarían las voces y liderazgo comunitario? Les voy a pedir que levanten su mano. Y si están en el teléfono, pueden presionar a este disco nuevo. A este disco nueve. Quisiéramos escuchar de entre más personas, de las más personas posibles. Así que por favor, mantengan sus comentarios breves. Voy a empezar con las personas en el canal de español. Si quieren compartir sus perspectivas sobre la llamada a la acción. Voy a, quiero comenzar con Diana, porque sé que ella tuvo un comentario final que quería hacer. Diana, si quieres compartir lo que estabas pensando y nos ayudas a liderar esta conversación de cómo podemos mantener este trabajo con un enfoque en el liderazgo comunitario. Sí, yo solamente quería cerrar con broche de oro, como se dice. Y quiero, quería decir estas palabras. Nosotros somos los líderes del hoy y estamos creando los nuevos líderes del mañana con sueños y esperanzas, con cimientos fuertes, con corazones enriquecidos de amor y humildad y con ganas de alcanzar sus capacidades socioemocionales al máximo. Para así ellos poder resolver los desafíos que se les presenten y poder levantar la voz como nosotros lo estamos haciendo y poder ser escuchados para poder ayudar a nuestra comunidad que sean hombres y mujeres empoderados y llegar a ser, por qué no, los presidentes del futuro. Recordemos que los sueños no tienen límites y no los tendrán nunca. Muchas gracias, Diana. Qué palabras tan emotivas y fuertes tienes para el grupo. Te las agradecemos de corazón. Y espero que eso haya motivado a algunos de ustedes que quieran compartir cuáles son las acciones que van a tomar para incorporar las voces de la comunidad y de los padres. Si alguien quiere compartir que hable español, vamos a tomar las palabras de alguien que hable español primero. No veo ninguna mano que se está alzando. Bueno, yo quiero compartir que esta parte de ACE que estamos haciendo, una de las cosas que a mí me está gustando o que me tiene bien motivada es que ACE quiere que nosotros hagamos un seguimiento cuando nosotros encontramos que los niños están teniendo una dificultad para desarrollar todas sus áreas de desarrollo, ¿verdad? Entonces, esto me da esperanza que se va a tomar acción, la acción que una de nuestras mujeres nos estaba exponiendo. No que solamente se quede hablado y le dé la responsabilidad al papá, sino que la comunidad tome acción en darle seguimiento al caso, ¿verdad? Yo tengo esta esperanza de que con este impulso de ACE nosotros no nos quedemos en saber que hay mil niños con autismo en el condado de Santa Cruz y que no vamos a hacer nada y se lo vamos a dejar al papá, sino que la comunidad tiene que hacer algo. Y tiene que hacer algo desde el saneamiento de la tierra, los productos que se venden en la comunidad, que sean de mejor calidad, de más alta nutrición. Y hay mucho por hacer, ¿verdad? Pero pienso que si nos tomamos de la mano a encaminar a los padres paso a paso, en comunidad podemos hacer una gran diferencia, más que darle la responsabilidad al papá y de que lo siga figurando, a ver cómo él lo va a sacar adelante. Porque hablamos de healing o de sanar el trauma, y el trauma no se sana cuando no estamos con la persona ahí, cuando no les tomamos la mano y lo llevamos paso a paso y le damos el trato y la atención que se requiere. Muchas gracias, Laura, por tus palabras. ¿Alguien más en inglés o español que quiera compartir? ¿Cómo miran ustedes usar las voces de los padres? ¿Alguien más en inglés? I just want to please ask everybody to remember to choose a language channel, either English or Spanish. Les quiero recordar a todos que elijan un idioma para que puedan escuchar al intérprete o a la persona que está hablando en el idioma que ustedes pueden entender. Yo comienzo con nuestro grupo. Mi nombre es Elaine, José y Gabriela y Alison estuvieron en nuestro grupo. Y creo que con lo que aprendimos es poder ver a los padres a entrar al Head Start y ser accesibles para ellos. Yo me comprometo que mientras esté construyendo los recursos familiares que vamos a tener en Santa Cruz, que vemos a las personas que se acercan a nosotros, vemos su vulnerabilidad y que tengamos soluciones dentro de nuestras capacidades. Pero sí, aun cuando no tengamos soluciones, que nos reunamos con... que entremos con el corazón tan abierto como sea posible. Y con compasión de humano a humano. Porque siento que esa es la mejor manera en la que podemos avanzar. ¿Me falta algo? Creo que eso era todo. Parece que Najeev tiene su mano levantada. Sí, gracias por la oportunidad. Ha sido una experiencia maravillosa escuchar a nuestros padres líderes. Nos dieron mucha perspectiva. Y creo que para nosotros, en nuestro grupo, hablamos de cómo es que tenemos servicios culturalmente apropiados en todo el condado, especialmente con un enfoque en los servicios de traducción. Y creo que el compromiso de todas las personas que tuvimos es que vamos a ser más consistentes dentro del trabajo que todos hacemos como individuos en nuestras agencias para recibir comentarios de la comunidad y los detalles en la planeación de lo que estamos trabajando. No solamente ideas generales, pero realmente estar involucrados en la planeación. Gracias, Najeev. Yo solo quiero decir gracias a los padres que compartieron. Siento que fue... que se hicieron vulnerables y realmente me movieron. Y fue una experiencia muy enriquecedora para todos nosotros como comunidad aquí presente. Aquellos de nosotros... Y me encanta ver lo que ellos nos ayudan. Me encanta experimentar lo que ellos nos ayudan a ver. Y lo que noté es que... Sí, cargamos con muchas experiencias adversas y al mismo tiempo podemos ver la resiliencia que hemos construido a través de todos los desafíos que tuvimos que enfrentar. Y creo que no importa lo que le pase a usted, sino quién está allí para tomarlo de la mano, para superar las experiencias. Gracias por todo el trabajo que están haciendo. Creo que tenemos tiempo para que una pregunta más comparta. ¿Puedo compartir? Adelante, Mercedes. Adelante, Mercedes. El año... Por el último año, me he sentido que como comunidad, como miembros de la comunidad y como padres y familia, hemos vivido una experiencia muy traumática. Hemos visto a los padres y a las familias y a los niños sufrir con más estrés traumático. Cuando... Como estuvimos hablando en los grupos más pequeños, con las necesidades que ellos tienen, necesitamos empoderar las voces que no se ven y no se escuchan, especialmente de estas familias con las que nosotros trabajamos. Yo trabajo con familias 100%... Que tienen 100% las más grandes necesidades. Y desafortunadamente, he visto más tristeza y problemas más grandes de salud mental en nuestras familias. Y... Y hay una disparidad tan grande que es difícil tratar de ayudarles o encontrar por dónde empezar para ayudarles a reclamar su confianza, su fortaleza y el conocimiento de a dónde ir para recibir ayuda. Nuestra comunidad necesita... Como mencionaron las presentadoras, necesitamos tener sitios bilingües, formularios en español que están fáciles de leer cuando van a las clínicas, letreros que estén afuera de las clínicas que sean muy visibles y claros y en más idiomas. porque no solamente tenemos dos idiomas que se hablan en la comunidad, tenemos muchos idiomas y creo que las ciudades realmente necesitan ver qué idiomas se hablan en la comunidad, qué grupos estamos incluyendo en nuestras comunidades porque no estamos incluyendo a muchos grupos. Y así que de familia en familia tenemos diferentes idiomas. No tenemos solamente un idioma. Nuestras familias están todavía más excluidas que antes y siento que ahí es donde comenzamos un nuevo comienzo. Cómo volver a ganarnos la confianza de nuestras familias para volver a comenzar. Muchas gracias. Y realmente aprecio poder escuchar lo que dices. Creo que agradezco mucho que todos están todos ustedes y por nuestros padres líderes que nos han enseñado a ver más y a sentir más para que podamos actuar. Pero sí necesitamos empezar con esa pausa y con ese proceso de escuchar y esta fue una sesión muy poderosa para ayudarnos a practicar eso y fortalecer nuestros sistemas. Y esto no solamente pasa porque decimos que lo queremos hacer toma la inversión de tiempo, energía, tiempo y ser más intencionales de cómo somos más inclusivos. Agradezco mucho que tengamos una comunidad tan fuerte y tan comprometida a ese tipo de cambio sistemático. Así que les quiero dar las gracias a todos. Le quiero pasar la palabra a Eréndira para que diga unos comentarios y de ahí nos vamos de regreso con Nicole. Muchas gracias, Alison. Creo que dijiste la mayoría de lo que yo iba a decir pero más que nada lo que quiero decir es que sí tenemos un reto y es un reto bueno porque es para crear algo mejor para la comunidad. Y lo bueno de este reto como las madres nos enseñaron es que tenemos fortalezas que nos pueden ayudar a vencerlos, ¿verdad? Igual que ellas contaron, tenemos fortalezas y todos queremos que estas madres y todas las madres, todas las familias de la comunidad alcancen los sueños que tienen, sus sueños y sus esperanzas. Así que lo que yo les quiero pedir es que no olviden las palabras. Ellas vinieron aquí a darles su tiempo y les pidieron con todo el corazón que lleven lo que aprendieron aquí hoy y lo implementen en los espacios donde ustedes van a ir después de hoy, cómo van a traer las voces de los padres, cómo van a incluir a la comunidad. No cuando ya vayan a proveer el servicio, sino cuando están planeando, cuando están pensando qué es lo que van a ofrecer. Así que yo les pido que nos comprometan con ellas y les agradezco que hayan estado aquí, que hayan participado y que nos hayan dado el espacio para ver, para compartir con el panel el conocimiento que hay en la comunidad. Gracias. Nicole. I just, I know we've got just a couple of minutes left here, maybe just one minute left. Y solo nos quedan unos cuantos minutos, quizás solo un minuto. Y quiero darles las gracias a Alison, a Erendira por su colaboración planeando esta sesión. Hicieron un hermoso trabajo formulando las preguntas, guiando la conversación e invitando a estas maravillosas madres, líderes para que compartieran su historia. Espero que sepan lo mucho que significó esto para nosotros, lo significativo que esto fue. Y hay que continuar con este tipo de conversaciones. El 8 de abril tenemos nuestra siguiente sesión y esto es cómo construimos fortalezas y conexiones. Todavía no tenemos el enlace de registración porque todavía estamos planeando la sesión, pero vamos a recordar cómo es que construimos el tipo de conversaciones que sucedió hoy y cómo es que hacemos nuestra llamada, cómo es que ponemos nuestra llamada a la acción en acción. Así que vamos a estarlos contactando pronto para decirles cómo se pueden registrar para la sesión del 8 de abril y también que incluyan más a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a sus colegas, porque hemos visto cómo ha crecido, cómo estas sesiones siguen creciendo con respecto a quién está participando y contribuyendo a estas conversaciones, pero los invitamos a que por favor nos ayuden a seguir haciendo eso. Y nuestra última, lo último que les vamos a pedir hoy es, va a haber un enlace en el chat dentro de poco y por favor denos su retroalimentación acerca de la sesión de hoy. Pueden contestar la encuesta en inglés o en español. Si tienen una cámara a la mano y quieren escanear el código para abrir la encuesta y contestarla de esa manera, también lo pueden hacer así, pero realmente nos gustaría tener la retroalimentación suya sobre la sesión de hoy porque podemos usar su retroalimentación para planear otras sesiones. Aparte, en la fecha del 8 de abril, dentro de poco se va a abrir la registración a la grabación, las diapositivas van a estar disponibles la próxima semana cuando podamos recopilar todo y creo que eso es todo para hoy y una vez más quiero darle las gracias por haber estado aquí y por estar participando en esta sesión. Allison y Eréndira, si quieren poner su información de contacto en el chat, también lo pueden hacer si quieren por si alguien quiere mantenerse en contacto con ustedes y con eso les decimos usualmente decimos como grupo grande así que ahora lo vamos a hacer pero para decir adiós como grupo grande gracias por haber estado aquí.